Por supuesto, el acompañamiento del licenciado Eduardo Tena Flores, del doctor Mauricio María Sánchez. Les platico en un minuto que hemos preparado un documento conjunto para dar a conocer el día de hoy en una fecha muy significativa para la Universidad Michoacán. El documento lleva como título, Juntos por la Universidad Michoacán. Ante el difícil contexto que actualmente enfrentan las universidades públicas de este país, autoridad y sindicatos nicolaitas convencidos de que es a través de la suma de esfuerzos y la confusión de voluntades como lograremos encarar y superar los complejos retos que hoy tiene nuestra institución, manifestamos a la comunidad universitaria y a la sociedad nuestro compromiso por la defensa de la educación pública y que vamos juntos a la gestión de recursos financieros extraordinarios necesarios para el funcionamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Consideramos impostergable el rediseño de la política educativa para ampliar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en beneficio de más jóvenes mexicanos. Estamos ciertos que la Universidad Michoacán, hoy beneméfica centenaria, debe continuar sus esfuerzos para corresponder a la confianza que la sociedad deposita en nosotros, al encomendarnos la formación de más y mejores profesionistas y de ciudadanos responsables. El Estado mexicano, como pilar de la educación pública, es garante del compromiso social que como máxima casa de estudios en Michoacán tenemos con alumnos y trabajadores académicos y administrativos. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de trabajar en torno a una agenda común con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos en beneficio de la Casa de Hidalgo y retrendamos nuestro deber para contribuir al desarrollo de México y de Michoacán impartiendo educación pertinente, suficiente, solidaria y de calidad. Con la convicción de que nuestra esencia institucional radica en los alumnos y conscientes de la responsabilidad social que tenemos como universidad, declaramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento de nuestras actividades académicas en beneficio de los jóvenes universitarios y de la sociedad michoacana. Juntos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2018 Firmamos su servidor, Medardo Cerna González, como rector de la Casa de Hidalgo Doctor Gaudencio Anaya Sánchez, Secretario General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Licenciado Eduardo Tena Flores, Secretario General del Sindicato Único de Empiados de la Universidad Michoacana Es el documento que hoy damos a conocer a la sociedad michoacana y a la comunidad nicolaita Gracias por su atención Gracias por su atención